¿Qué es la revolución industrial y la incorporación de la mujer a la fuerza laboral? Los salarios sal de los hombres. Para 1908, también durante marzo y en el rubro textil, cerca de 40.000 mujeres se movilizaron por más derechos en Nueva York. Tres años después, y en la misma ciudad, el 25 de marzo de 1911, 120 trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Triangle Short Waste. Se encontraban a puertas cerradas, muy común en la época, para evitar saqueos y descansos no autorizados. Entre las víctimas, se notificaron principalmente mujeres migrantes, entre 14 y 43 años. Paralelo a este incidente, en Estados Unidos, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, se establecía en marzo un día de conmemoración a las mujeres. En 1975, la Organización de Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hay una persona específica que me resulta súper inspiradora, que es Marta Nussbaum, una filósofa contemporánea americana, que para mí en lo personal me resulta súper inspiradora por su forma de abarcar la filosofía de una manera súper humana, súper desde las emociones y de entender de cómo funcionamos como sociedad. Es una escritora que tiene más de 25 libros, que en realidad me he leído varios de ellos. Siento que la monarquía del miedo es uno de sus más conocidos y queda mucho que pensar, queda mucho que filosofar para uno mismo y de replantearse algunas acciones que tenemos como ser humano dentro de la sociedad completa. La mujer que me resulta más inspiradora en las humanidades es una mujer que en el siglo XX fue muy amada y muy odiada y es la llamada Dama de Hierro y conocida como la primera primer ministro de Gran Bretaña, o sea, Margaret Thatcher. Fue una mujer que defendía hasta la muerte la libertad y eso me parece uno de los ideales más poderosos que ella tenía porque a pesar de ser mujer, que la política en esos tiempos estaba reservada solamente para los hombres, ella pudo salir adelante con su determinación y poder demostrarle a todo el mundo que una mujer es capaz de liderar un país y una mujer es capaz de entender la economía desde lo más simple que es la economía del hogar. Yo creo que ella nos diría hoy en día que tenemos una oportunidad y vengamos de donde vengamos, tengamos más o tengamos menos, podemos trabajar para poder conseguir lo que nosotros queremos. A mí me resulta inspiradora la iraní Marjan Satrapi. Marjan Satrapi, ella es la autora del aclamado cómic y película animada Persepolis y en esa novela gráfica, autobiográfica, es decir, es su propia historia, ella relata en su experiencia desde una perspectiva de mujer la revolución iraní de 1979 cuando ella tenía tan solo 10 años. Contrasta muy bien el conflicto que existe entre Medio Oriente y Occidente, tanto político como cultural. Hacer eso, lograr contar esa historia profundamente política, profundamente civilizatoria, en su experiencia personal a través de un medio tan original y popular que es como el cómic y la animación, a mí me parece fundamentalmente y preciosamente maravilloso. Una mujer inspiradora chilena de la primera mitad del siglo XX es Amanda Labarca. Destacó por su trabajo, ¿cierto?, como educadora, como docente. Fue la primera mujer que hizo clases en una universidad en Chile y yo me atrevería a decir en América Latina. Además de ser una activista importante en todo lo que fue el trabajo por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Hizo una carrera, ¿cierto?, desde la educación, pero también una carrera como escritora que aportó mucho en cómo mejorar la educación en Chile, cómo mejorar las políticas educacionales en Chile, hacer una educación inclusiva y una inclusión de la mujer también en esto. Entonces, me parece una mujer destacada para recordar, ¿cierto?, en este Día de la Mujer. Desde el Instituto de Humanidades te invitamos a reflexionar sobre esta importante conmemoración y el rol de las mujeres en la historia, la literatura, la filosofía y las artes.